Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os mostraré un par de pequeños tesoros que encontré en el mercadillo de Selra. Selra se escribe con C, ¿vale? C-E-L-R-A. O sea, si lo leyérais en español, en castellano, leeríais Selra, como cielo, ¿vale? Lo que pasa es que en catalán la C, pues, suena como una S, ¿de acuerdo? El mercadillo de Selra actualmente no está activo porque ha habido cambios en la gestión del mercadillo, ¿de acuerdo? Pero es prácticamente un milagro que no haya hecho algún vídeo ya de cacería en Selra. ¿Por qué? Porque es un mercado que cuando se estaba haciendo y se ha hecho durante muchos años seguidos, pues, se hacía los sábados por la mañana, cada sábado por la mañana. Y era un mercadillo gigante. Allí podías encontrar de todo, ¿vale? Incluso monedas, ¿vale? ¿Qué es lo que yo encontraba? Mirad, allí yo he encontrado, por ejemplo, moneda francesa medieval, por ejemplo, ponderales, moneda antigua, moneda española, moneda extranjera, ¿vale? Y tenía dos o tres paraditas, dos o tres, digamos, mercaderes, podríamos decir, ¿no? Pues que vendían exclusivamente material numismático, ¿vale? Aparte de eso, pues, os podéis imaginar que se podía encontrar de todo, ¿vale? Entonces, más allá de alguna moneda que yo hubiera encontrado allí, lo que me ha parecido interesante es mostraros este documento y otro documento que conseguí en Selra, ¿vale? Y eso es también para un poco ampliar el espectro de los intereses que puede tener un numismático, ¿de acuerdo? Sí, está bien coleccionar monedas, pero, digamos, más allá de la etapa simplemente de recolectar monedas como el que recolecta, no sé, placas de cava o, yo qué sé, o latas de Coca-Cola, ¿de acuerdo? Pues llega un momento que si vas profundizando más, ves que en las monedas, digamos que el techo es mucho más alto, ¿no? O sea, tú puedes encontrar, puedes retroceder mucho más en el tiempo y prácticamente la moneda es un, digamos, es un fenómeno social, pues, no os diré que tan antiguo como la humanidad, pero sí muy antiguo, ¿vale? O sea, en Egipto no encontraréis monedas egipcias, digamos, de Tutankamón, por decir algo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, a partir, digamos, de los griegos y de los chinos en épocas muy tempranas, siglos, por ejemplo, 7 antes de Cristo, pues ya comenzamos a tener moneda, ¿no? Y hoy en día todavía tenemos moneda, ¿no? Incluso aunque algunos gobiernos, digamos, intenten cargarse las monedas, es muy probable que a la mínima de turno resurjan las monedas, ¿no? Igual que en la Edad Media las monedas en algunas etapas tuvieron un uso escaso, pues, y luego reapareció la moneda, pues yo creo que en cualquier momento, incluso habiendo desaparecido la moneda en un futuro, puede ocurrir que resurja, ¿vale? Porque es una manera muy práctica, ¿no? De hacer negocios, de acumular riqueza, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces ya lo veis, digamos, la moneda vale mucho la pena, ¿no? Además, entonces, hay muchos documentos relacionados con la moneda, ¿de acuerdo? A veces porque tratan sobre la misma moneda y a veces simplemente porque reflejan el uso que hay de la moneda, ¿de acuerdo? O sea, son documentos, entonces te hablan de temas de economía, de gastos, de impuestos que paga la gente y, claro, entonces a veces queda reflejado el uso de esas monedas que coleccionamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces está muy bien coleccionar, por ejemplo, maravedís, pero también es bonito ver qué se hacía con los maravedís, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces documentos, digamos, antiguos de 1700, de 1800, son muy comunes, ¿de acuerdo? Y además os sorprendería la facilidad con la que podéis encontrar documentos mucho más antiguos, incluso pergaminos, ¿de acuerdo? O sea, es, es, recuerdo un compañero de trabajo, un profesor de sociales, que tenía toda una colección de pergaminos y los había, medievales, ¿eh? Y los había ido coleccionando, pues a base de pequeñas subastas, de encontrarlos en ferias, etcétera. Entonces muchas veces hay paraditas en las que hay alguna persona que tiene una especie como de carpesano y ahí, pues hay documentos de todo tipo, ¿no? Documentos notariales, ¿eh? Normalmente, o sea, no penséis que vais a encontrar, digamos, la, yo que sé, la Constitución de Atenas, ¿vale? O, yo que sé, un documento real, ¿de acuerdo? Ahí con firmado de puño, ¿no? De puño y letra, digamos, con el rey. No, eso normalmente no lo vais a encontrar. Pero sí que vais a encontrar mucho documento notarial, ¿vale? Entonces, ahí se refleja muchas veces el uso de las monedas que coleccionamos y también el valor que tenían. Es decir, podemos darnos cuenta a veces de lo que se podía pagar con esas monedas, ¿de acuerdo? Y esto también es de mucho interés, digamos, para el numismático que quiera profundizar más en el conocimiento, digamos, de las monedas, ¿de acuerdo? O sea, el coleccionar ejemplares de moneda está muy bien, pero también a veces está bien, si surge la ocasión, pues tener como complemento a la colección, pues documentos que vayan saliendo, ¿de acuerdo? O sea, alguna vez yo ya he mostrado documentos, principalmente de la compra de oro por parte de la Casa de la Moneda, ¿no? Podéis encontrar un par de vídeos de eso. Y documentos en los que se ve la burocracia que la Casa de la Moneda tenía a nivel interno para control de los metales. O sea, ¿a quién entregaba tal cantidad de metal a quién? Luego había documentos de retorno de lo que sobraba de haber hecho las monedas, más que nada para que nadie esquilmara oro o plata, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, es muy, muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Estos documentos, como la mayoría de los numismáticos, en general son bastante daltónicos a la hora de coleccionar. Es decir, se centran solo en temas muy concretos, ¿no? Es como el que solo ve ciertos colores, ¿no? Hay gente, pues que solo ve a lo mejor, pues, reales de a ocho. Entonces, todo lo demás, pues, es como que no le interesa. O que a lo mejor solo colecciona moneda contemporánea. Entonces, muchas veces este tipo de documentos pasan desapercibidos, ¿de acuerdo? En internet hay un montonazo de esos documentos, ¿de acuerdo? Yo los he conseguido, digamos, por internet muchas veces. Pero estos dos en concreto, que no tienen, estos dos no tienen mayor importancia. Porque simplemente lo que vais a ver es sellos de la época, ya hago un pequeño spoiler, de Carlos III y de Carlos IV, es decir, finales del siglo XVIII. Y en el que veréis expresados, pues, cantidades de maravedís. Y podremos comparar lo que es el diseño del sello con el típico reverso de monedas de la época. ¿De acuerdo? Y podremos analizar el porqué de esas diferencias, ¿vale? De entrada, la lectura de documentos antiguos, pues, muchas veces es complicado para el numismático. Bien porque no sabe latín, y la mayoría de documentos están en latín. O bien porque la caligrafía del notario, ¿vale? Pues, no acaba de ser suficientemente buena, ¿vale? O sea, digamos, si pilláis documentos antiguos, lo que va a pasar es que como el profesor que tiene que corregir un examen y le han hecho mala letra, esto me pasa a mí muchas veces, pues, cuesta a veces poder leer exactamente lo que hay. Pero no porque no sepas latín, ¿vale? Porque el latín que hay es relativamente fácil, ¿de acuerdo? Para alguien que haya hecho un par o tres cursos de latín, ¿de acuerdo? El problema muchas veces es la caligrafía o el conocimiento preciso de las abreviaturas, ¿vale? O sea, hay una serie de convenciones de la época que si tú no estás un poco habituado a leer este tipo de documentos, pues, es complicado, ¿de acuerdo? Digamos que es más difícil leer un documento que leer una moneda, ¿vale? Las monedas son muy repetitivas y al estar, digamos, la letra en una base dura, metal, por ejemplo, normalmente, pues, es más fácil. Son letras mayúsculas, a veces góticas, pero en general, digamos, son de lectura bastante más fácil que no en un documento, ¿de acuerdo? Entonces, deciros simplemente que eso es práctica, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos documentos, este y el que mostraré luego, que es relativamente parecido, me costaron muy poco. Me costaron algo así como, no sé si 5 o 10 euros. Yo diría que 5 euros cada uno o 10 euros los dos. O sea, algo escandaloso, o sea, muy, muy, muy baratito, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque es un documento viejo, es un papelajo, que la gente que pasa por el mercadillo, pues, no le dan valor, ¿de acuerdo? Entre que no saben latín y lo ven así incluso roto, ¿vale? Pues, no le dan valor, ¿no? Pero lo interesante era la cabecera para mí, que era donde aparecía la mención al tema de los maravedís y aparecía el sello, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo veis que está en latín, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, aquí, «experitione», ¿vale? O sea, se ve que está hecho en latín, «mi», ¿vale? Que es dativo, ¿no? ¿Vale? Singular, o sea, está en latín. Entonces, esto ya hace que mucha gente no le interese, ¿de acuerdo? ¿Debéis veros frustrados en vuestra afición por la numismática si no sabéis latín? No, tranquilos, no se puede saber de todo, ¿de acuerdo? Igual que yo no sé árabe o no sé, por ejemplo, no tengo conocimientos suficientes como para leer, ya no ni leer bien, sino leer dragmas sassánidas, ¿no? Y me pasa con muchos otros idiomas, pues habrá gente que no sabe latín o que no sabe griego, etcétera, ¿vale? Entonces, si tenéis la oportunidad, pues lo podéis mirar. Y con el tiempo, pues se va mejorando, ¿de acuerdo? O sea, también eso, deciros que, a ver, que solo es cuestión de tiempo y ganas, ¿eh? Y un poco y de cultura general que vosotros tengáis previa y que os ayude a aprender cosas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, en este documento, voy a hacer un poquito así, ¿vale? Fijaos, nos indica, voy a pillar algo así para poder señalar, ¿vale? Un boli de la convención numismática. Dice, sello cuarto, y dice, veinte maravedís, año, mil, ¿lo veis? Está escrito con letra, setecientos y sesenta, o sea, mil setecientos sesenta, ¿de acuerdo? Es un documento sellado por valor de veinte maravedís. ¿Por qué veinte maravedís? Bueno, pues entiendo yo que debía ser el coste de este documento. Estos documentos, o la mayoría de documentos, ¿qué suelen ser? Pues lo que hacéis vosotros hoy en día en un notario. O sea, normalmente lo que hacéis es, pues documentos, por ejemplo, de compra-venta de una propiedad, por ejemplo, un piso, cuando hacéis la típica hipoteca, ¿de acuerdo? O el típico crédito hipotecario. El típico documento que hacéis de un testamento, o digamos, o que avala un matrimonio, ¿vale? Son este tipo de documentos, ¿no? Los que suelen haber. Entonces, no analizaré el contenido específico, digamos, de lo que es el documento, porque eso no os da igual, ¿de acuerdo? Tampoco os penséis que yo me he entretenido ahí a mirar mucho lo que hay, ¿vale? Digamos que me da bastante igual, a no ser que fuera del pueblo donde vivo, o que saliera mi apellido, pues me da bastante igual, ¿de acuerdo? Pero sí que es interesante un poco ver el tema de los sellos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si vamos con más detalle a lo que es el sello, ¿vale? Fijaos que pone Carolus III, Carolus III. Entonces, ahora aquí empezamos a tener las letras al revés, ¿vale? DG, porque están circundando, ¿no? DG, Dei Gratia, por la gracia de Dios. Hispaniar, punto. No cabía todo. Hispaniarum, de las Españas. Rex, rey. ¿De acuerdo? O sea, nos está diciendo que esto está avalado por, pues, Carlos III, rey de las Españas, por la gracia de Dios. Y entonces aquí tenemos el típico escudo súper completo, ¿no? En el que aparece, pues, aquí todos los dominios, todo el árbol genealógico casi de Carlos III, la corona española. Fijaos que el escudo está rodeado por el vellocino de oro. Hay el vellocino de oro. ¿Qué digo yo? Se me está yendo la olla por el toysón de oro, ¿vale? Y entonces, pues, que ya sabéis que es ese collar que muchas veces llevan, pues, el rey o el príncipe y princesa de Asturias, etcétera, dependiendo del momento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, digamos, es un... Es una joya muy asociada a la realeza española. ¿De acuerdo? Y fijaos un detalle. No aparece marca de ceca, que normalmente, si fuera una moneda, estaría aquí, ni de valor, ¿no? Que, por ejemplo, estaría aquí, en muchas monedas. No aparecen ensayadores, no aparecen grabadores. ¿Por qué? Bueno, porque no hace falta. Digamos que, como es un sello, no necesita ser validado por sí mismo. Digamos que no necesitamos saber quién ha hecho el sello para tener un responsable de cualquier tipo, digamos, de timo. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas marcas no aparecen en un sello de estos. ¿De acuerdo? Pero fijaos que la tipología es muy similar, es muy parecida a la de una moneda, ¿vale? Y es por eso, un poco, que hoy me dedico a ello. ¿De acuerdo? En teoría, si lo he entendido bien en este documento, se trata principalmente de algún tipo de tema económico, ¿vale? Por lo que más o menos he podido leer, ¿de acuerdo? En el documento. Pero no me he entretenido mucho. ¿De acuerdo? Es un documento notarial, como los que cuando vais al notario, pues, hacéis. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ya habéis visto un sello de Carlos III, ¿eh? 1760. ¿De acuerdo? Y está en latín. Entonces, para que veáis un poco cómo a veces que es el uso del latín va retrocediendo. Ahora os pondré otro documento que también pillé. Digamos que los pillé en pack y encima encuadernados. O sea, que no me puedo quejar. O sea, es una maravilla. De hecho, los tengo colgados en mi habitación. O sea, en donde duermo, ¿vale? Porque pensé, ¿para qué tener un cuadro? Mejor tener un sello de Carlos III y otro de Carlos IV, ¿no? Vale, pues, fijaos aquí. Antes de analizar el sello, que este se ve bastante mejor, si nos centramos un poco en el, por ejemplo, en el texto, ¿de acuerdo? Está en catalán, ¿de acuerdo? Es decir, que el uso del latín va siendo sustituido, entiendo, por el uso del catalán. Y supongo que en otras zonas de España, pues, por el castellano, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí podéis leer habitán en loyoc, habitante en el lugar, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿eh? Solo para que veáis que sí, que está escrito en catalán, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hay una especie de, entre comillas, ¿eh? De vulgarización de la lengua en temas notariales, documentales, etcétera, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, los documentos de la Casa de la Moneda que tengo son de 1813, si no recuerdo mal, y de 1823, creo recordar, ¿vale? Pues ahí ya se usaba el castellano, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues, en este en concreto se está usando el catalán, ¿de acuerdo? En cambio, en el que era más antiguo, en latín, ¿de acuerdo? Hay que distinguir epigrafía de paleografía, ¿de acuerdo? Cuando tratáis, digamos, cuando estudiáis textos escritos en una base, digamos, más efímera, como puede ser, por ejemplo, el papiro, el pergamino, el papel, pues a esto normalmente se le llama paleografía, es decir, se estudia la grafía, lo que se ha escrito paleo, en la antigüedad, ¿de acuerdo? El papiro es una base vegetal, básicamente se hacían como los puros, los sabanos, ¿de acuerdo? Se dejaban secar unas hojas, se ponían en perpendicular, esto ya con los puros no lo hacen, ¿eh? Y entonces así le daban resistencia, lo raspaban y quedaba como una hoja, ¿de acuerdo? Para escribir, más adelante, pues se hicieron el pergamino, que era básicamente piel de animal, raspada, seca y estirada, casi como la piel de un tambor. Luego se recortaba y quedaba una especie como de hojas muy duras, porque era como una piel seca, ¿de acuerdo? Y eso se usó, por ejemplo, durante la antigüedad, pero muchísimo, por ejemplo, durante la Edad Media, ¿eh? Por ejemplo, y más adelante se fue extendiendo el uso del papel, ¿vale? Tal como lo conocemos hoy en día, ¿vale? Eso es paleografía, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos al estudiar los textos sobre una moneda, o sobre una lápida, o una inscripción en mármol, etc., eso se le llama epigrafía, ¿de acuerdo? Es decir, son las letras que están sobre una base dura, como puede ser metal, en monedas, o puede ser, por ejemplo, mármol, piedra, etc., ¿de acuerdo? Vale, eso un poco distinciones, ¿eh? Vamos a ver ahora el segundo sello, ¿de acuerdo? Lo amplío un poquito para ayudaros. Nos centramos, si queréis, con el texto, ¿de acuerdo? Fijaos, dice, sello segundo, ciento, quizá lo he ampliado demasiado, un poquito lo reduzco, vale, 136 maravedís, o sea, esto es un coste mucho mayor que el anterior, ¿vale? Luego veremos por qué, ¿vale? Año de 1791, 1791, esto es la época de Carlos IV, ¿de acuerdo? E incluso aquí tenéis la cantidad que se vuelve a escribir otra vez, 136 maravedís, ¿de acuerdo? Como anécdota os diré que la frase está más en pequeño, yo leía algunas cosas, pero no todas, y luego mi mujer me dice, Ah, pues sí, está claro, aquí pone 136 maravedís, ¿vale? Pues ella lo ha visto antes que yo, ¿eh? ¿Y esto qué demuestra? Demuestra que muchas veces la paleografía, también incluso la epigrafía, pues no solo es conocer el idioma, sino tener buena vista, o tener capacidad de identificación de las letras, de los elementos, ¿vale? Hay que tener el ojo entrenado, ¿de acuerdo? O simplemente buena vista, ¿vale? Entonces ya lo veis que hay una cruz aquí, ¿vale? Y luego podemos ver el sello, ¿vale? Pero antes del sello me voy a centrar un poco en esto que pone aquí, pone cap matrim o cap, ¿veis que hay como una especie de 8 o un infinito así torcido? Matrim, tal, eso quiere decir que son marcas de abreviatura, ¿no? Bueno, entiendo, ¿eh? No soy un experto, ¿eh? Yo he estudiado una asignatura en la universidad que era epigrafía y paleografía, ¿vale? Latinas, ¿de acuerdo? Y ahí me explicaron cosas, me tuve que leer un manual, aprobar un examen, hacer unos trabajos, etcétera, ¿vale? Básicamente fue editar y traducir unos papiros de Homero, ¿vale? No sé si de la Ilíada o de la Odisea, ¿vale? Bueno, he dicho latina, pero la práctica, yo diría que sí, o era una traducción al latín de Homero, algo así era, ¿eh? ¿Vale? Entonces, capítulos matrimoniales, es decir, son documentos relativos a las condiciones en las que se casa alguien, que aporta cada uno al matrimonio, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos en números, en caracteres arábigos, 1791, que era la fecha que nos indicaba aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es, yo creo que un ejemplo mucho más claro de cómo los sellos, que de algún modo marcan que se han pagado impuestos, que se ha pagado el coste por ciertos trámites, ¿de acuerdo? Pues tenemos aquí un poco el ejemplo, ¿no? De cómo cuestan dinero, ¿no? Y como son documentos oficiales, pues se sellan conforme se ha pagado ese impuesto, podríamos decir, o ese coste que era exigible, ¿no? Para hacer el trámite. Entonces, fijaos, Y volvemos a tener el superescudo, super, ya no cuartelado, sino mucho más dividido, las flores de lis en el centro, porque es un borbón, ¿vale? Y entonces tenemos el toisón de oro, en una especie de primer collar, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y esta es otra cruz, que ahora no recuerdo, ya me lo dirán los compañeros del círculo filetélico numismático de Barcelona, que lo estuvimos hablando hace unos días, precisamente, de cuál era la condecoración, ¿vale? Pero es otra que también suele lucir el rey en ciertos momentos, ¿de acuerdo? La corona española, ¿no? La corona, digamos, que suelen llevar los reyes de España, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo veis que, digamos, que tiene una estructura muy similar a la de las monedas de la época, ¿de acuerdo? Y fijaos que, claro, como no es una moneda, no tenemos aquí ni marca de ceca, ni marca de valor, ni ensayadores grabadores, ¿de acuerdo? Pero en todo lo demás es muy parecido, ¿vale? Entonces, aquí es un documento, digamos, de alguien que se casó, ¿de acuerdo? De hecho dice, en la vila de Caldas, y dice aquí de Monbui, que es un pueblo, ¿vale? De la provincia de Gerona, tal, 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 ¿vale? O sea que está hablando un poco de dónde se hace el documento, de quién se casa, de cuál es el origen de cada uno, etcétera, de qué aporta cada uno al matrimonio, etcétera, ¿vale? De si tienen hijos o no, de si son viudos o no, etcétera, ¿vale? Porque eso se daba mucho, ¿eh? Que la gente enviudaba o tenía hijos de matrimonios anteriores, y bueno, y luego se casaban, y entonces, claro, que tenía que quedar todo muy explicitado para ver quién tenía más derecho que otros, en caso de heredar, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo veis, un sello muy parecido a las monedas de la época, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya lo veis. Entonces, también me gustaría hacer una pequeña reflexión, ya que estamos tratando este tipo de documentos, ¿vale? Que es el siguiente, ¿no? Muchas veces se habla de que los mejores investigadores que puede haber en cuanto a numismática, pues, es mejor que sean historiadores, que sean arqueólogos, etcétera, ¿no? Bueno, yo os diría que no necesariamente, ¿de acuerdo? Porque, claro, el, digamos, el entrenamiento que recibe, la formación que recibe un historiador o un arqueólogo, pues, muchas veces es, se limita a alguna asignatura en cuanto a lectura de documentos o que le expliquen un poco cómo funcionan los archivos, dónde suelen estar los documentos antiguos, etcétera, ¿vale? Entonces, yo os diría en general que, pese a que los historiadores, digamos, que son los que se centran en el estudio del pasado y que los arqueólogos se centran un poco en el estudio del pasado a través de sus objetos, ¿vale? son un poco como algo así como la anticuaria científica o al menos pretenden serlo, ¿no? No siempre desenterrando cosas, ¿eh? Incluso, por ejemplo, con objetos que nunca han estado enterrados, ¿vale? Por ejemplo, la arqueología industrial, pues, puede estar estudiando, yo qué sé, una máquina de vapor de 1800 y esa a lo mejor nunca ha sido enterrada, ¿vale? No la han excavado, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que ellos tienden un poco, como es normal en todos los gremios, a reivindicar algo así como su coto privado de caza o su prevalencia o su preeminencia en este tipo de estudios, ¿vale? Pero yo os diría que en general el estudio de la numismática al ser tan ecléctico, porque, claro, abarca temas como la economía, el arte, la lingüística, también la historia, no sé, etcétera, ¿vale? Pues que realmente se puede ser un buen numismático desde muchas formaciones distintas, ¿de acuerdo? Lo que sí que yo os diría es que en general la formación universitaria ayuda mucho a tener esa base que luego te puede servir para tener rigor académico, ¿de acuerdo? O sea, si tú más allá de querer estudiar pretendes publicar artículos, etcétera, pues digamos que como exalumno universitario, ¿vale? Como graduado, como licenciado o también como doctorado, posgraduado, etcétera, pues, a ver, digamos, esa formación te ayuda a poder hacerlo, digamos, con seriedad, con la estructura formal que se le pide a un estudio, a un artículo científico, etcétera, ¿vale? pero que no necesariamente, ¿de acuerdo? Y eso yo quiero que quede muy claro. Una persona que a lo mejor no ha pasado por la universidad, pero que le pone muchas ganas y que intenta mejorar, etcétera, pues puede desarrollar investigaciones muy interesantes. Que a lo mejor esta gente puede tener algún pequeño defecto de forma, pero como tiene sus filtros el mundo académico a la hora de publicar, no os preocupéis que si algo no está en orden os lo dirían y os dirían oye, no, esto mejor preséntalo de esta manera, o sea, si hacéis un artículo digamos, espectacular que revoluciona la numismática, os aseguro que no os lo van a rechazar por una cuestión de forma. Os dirán, esto vale mucho, es muy interesante, pero mira, hazlo de esta manera, tal, o sea, os ayudarían, ¿de acuerdo? Y a la que hayáis hecho algunos artículos ya es como que lo tendréis por la mano, ¿de acuerdo? Ya seréis más buenos en esto, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero reivindicar es esto, que la numismática va muy bien ser historiador, va muy bien ser arqueólogo, pero también va muy bien ser muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, que hayáis visto que la numismática pues muchas veces pues tiene relación, ¿no? Con otros ámbitos, ¿no? Con el tema de los sellos, es decir, la sigilografía, ¿de acuerdo? Con los ponderales, con la economía, con el arte, con muchísimas ramas distintas de del saber, ¿no? Con la lengua, etcétera, y nada, entonces animaros a que desbordéis un poco vuestras colecciones, ¿de acuerdo? A que abráis el espectro, ¿de acuerdo? Porque entonces, leyendo a veces documentos, podéis ver qué se pagaba con esas monedas que coleccionáis, ¿de acuerdo? Que yo creo que eso es muy interesante, ¿vale? Más allá de saberos todas las cecas de memoria, o saber identificar por un busto, o por los castillos y los leones, saber de qué feca es, yo creo que también es muy interesante saber qué se hacía con esas monedas, cómo las utilizaban, qué podían pagar esas monedas en su época, etcétera, ¿vale? Pues nada, un saludo y nos vemos, ¿vale? Dadle a like si os ha gustado, o podéis hacer a los seguidores del canal, compartidlo, que así me ayudáis a que lo vea más gente, etcétera, ¿vale? Un saludo a... No podréis negar que no me esfuerzo en tratar temas diferentes, ¿de acuerdo? O sea, si algo intento es no repetirme, ¿vale? No hacer el mismo vídeo durante meses y años ahí tratando los mismos temas una vez y otra, ¿vale? Intento que sean siempre cosas diferentes. ¡Hasta la próxima!